Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leofondo Fernández, rescatines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Productor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Percio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se siente usted hoy? Muy bien. El médico me ha puesto un plan de sobrealimentación y estoy de lo mejor. ¿De veras, señor juez? ¿Y qué plan es ese? Bueno, por la mañana como desayuno. Huevos con jamón y cuatro vasos de leche. En la comida, seis vasos de leche. Y al acostarme, cuatro vasos más de leche. En total, catorce vasos de leche en todo el día. Y estoy fuerte como un tiburón. Qué raro, porque tomando tanta leche debería sentirse hecho un güey. Póngase cincuenta pesos de multa por decirle, voy al señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Sí, señor juez. Un señor que se dedica a la venta de relojes y ahora lo acusan de que los relojes no sirven. Llámelo complicado en ese reloj y sirio. Enseguida, señor juez. ¡Don Rosaura del Valle! En su orden, señor juez. Párese allí, ágame el favor. Siga llamando, secretario. ¡John Firilo Chafirete! Párese allí al lado del señor. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡Rigoleto, no tú estás, hermano! ¿Buenas? Hermano suyo, Rigoleto, hermano suyo. Casi hermano, pudiéramos decir. Vaya, la familia, el afecto, ¿comprendes? Lo he visto nacer. Así lo ha visto nacer. Secretario, obsequienle a Tres Patines y a Rigoleto 25 pesos de multa a cada uno. No, póngelo todo a mí, póngelo todo a mí. Él está recaudando fondos que tiene que hacer un viaje a Los Ángeles, ¿te das cuenta? Ah, sí. Sí. Bueno, está bien, quítelo 25 a Rigoleto y póngale 150 a Tres Patines. ¿Está bien? Sí, señor. Está bien. Sí, porque usted no es quien para mandarme a mí a quitarle nada a nadie. No, 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 si no va a quitarla. Pásámelo a mí todo, a la puerta mía. Pásale 150 pesos a usted. Sí. Sí, incaútese del sueldo de Rigoleto. Si va a Los Ángeles, que vaya a pie. ¿De aquí a allá? Sí, señora. Puede salir ahora y llega dentro de dos o tres meses. ¡Ave María! Y vamos a ver qué es lo que le sucede a ustedes hoy. Que Tres Patines se ha metido a vendedor de relojes, señor juez. Ajá, engañando a todo el mundo. No me levante, oye, me fa su testimonio, a mi favor, ¿eh? Que yo no he engañado a nadie. ¿Cómo que no? Si a mí me vendió un reloj que no sirve para nada. Momento. Momento. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vende el reloj? Sí. ¿De qué se ríe? No sé, te vi riendo. No, no, me río. Que, óigame. Usted siempre busca un negocito. No, no. Relojito ahí, tú sabes. Relojito. Así que usted lo vende. Sí, lo vende. ¿Usted quiere comprar uno? No. Dios me libre. ¿Qué? Con usted hay que tener mucho cuidado. No, no diga eso, chico. Parece mentira que tú meca lunes así, chico. Lunes. Se dice lunes, Tres Patines. ¿Y qué dije yo? Lunes. ¿Sí? ¿Y hoy no es lunes? Sí, hoy es lunes. ¿Entonces qué tú quieres? ¿Tú tienes ganas de discutir? Vamos a dejarlo ahí mismo. Vamos a dejarlo ahí mismo. Ahí mismo vamos a dejarlo, Tres Patines. Ahí, ahí. Tres Patines. 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 fue ayer, hoy es lunes, te lo oí ahorita, ahorita te lo oí. Yo le pregunto si su socio fue hoy a pagar las contribuciones. Ah, sí, fue hoy, sí, sí. No, y él lo hace porque él es un muchacho muy cumplidor y muy honrado, oíste, a pesar de la familia distinguidísima y todo, pero vaya, la familia del pobre muchacho esa ha descendido mucho, de verdad, chico. La familia ha descendido mucho y eso por qué. Imagínate tú, chico, que el padre de ese muchacho hace tres años era presidente de un banco, chico. ¿Y qué cosa es hoy? Lunes, van tres veces, te lo digo ya, no andes como era, chico. Le estoy preguntando... Apúntalo ahí, chico, apúntalo ahí. Le estoy preguntando que qué cosa es hoy el padre de ese muchacho que era hace tres años presidente de un banco. Sigue siendo presidente del banco, chico. Pero usted no me dijo ahora, me acaba de decir, que ha descendido mucho. Sí, porque vivían en el sexto piso, pero se mudaron ahora para planta baja, chico. Secretario, póngale veinte pesos de multa por esa contestación a Tres Patines. Pobre, marido. A ver, usted, Chonfirilo es su nombre, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿Qué fue lo que le sucedió con Tres Patines? Pues casi nada. Me vendió un reloj en quinientos pesos. Sí. Y me estafó. ¿Por qué se considera usted estafado? Usted verá, yo necesitaba un reloj para poder tomar a sus horas las medicinas que me había recetado el médico. Ajá. Porque resulta que yo tengo que tomar unas píldoras para abrir el apetito, otras para que no me dé catarro al bañarme y otras para poder dormir bien. Y usted compró el reloj para tomar sus medicamentos a la hora. Eso esperaba yo. Pero el reloj que me vendió este señor. Ajá. Lo mismo camina para adelante que para atrás y otras veces se para y arranca cuando le da la gana. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Que las píldoras para abrir el apetito me las tomé antes de dormir. Ajá. Y me he pasado toda la noche despierto y con un hambre. Ajá. Bueno, ¿y las píldoras para dormir? Me las tomé antes de bañarme y me quedé dormido en la bañera. ¿Por qué me ahogo, señor juez? Bueno, en resumida cuenta es que no le sirve el reloj, ¿verdad? No sirve. Y yo quiero por lo menos que me devuelvan mi dinero y que le ponga un correctivo a este señor que bien que se lo merece. Pero no aconseje tú, son frilo, no aconseje. Que él haga la condena a su criterio, que para eso está investido de una magistratura, chico, que lo acredita en la vida, chico. Usted me hace el favor de callarse la boca. Sí, no, yo estoy callando. ¿Quién le ha dado usted permiso para hablar? Yo no me puedo defender. Cuando llegue la hora. ¿Cuando llegue la hora? Sí. Bueno, cuando llegue la hora, pero ¿por qué reloj? ¿Por cualquier reloj? No, señor, no, pues cualquiera no. Se pone a esperar la hora por uno de los relojes que vendo yo y no llega nunca, chico. ¿Y usted no le da pena, Tres Patines, decir eso aquí que se está tratando el asunto de los relojes suyos? ¿A mí? Sí. ¿Por qué me va a dar pena, chico? No le da pena. ¿Por qué me da pena, chico? Te lo estoy diciendo así, así, con la satisfacción, chico. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Sí, está bien. Bueno, ahora usted, usted, don Rosauro, ¿verdad? Dígame su caso, hágame el favor. Señor juez, yo tuve la desgracia de haberle comprado a este señor dos relojes. Uno para mí y otro para mi sobrino, Timoteo, que vive en el campo. Su sobrino necesitaba un reloj en el campo. Sí, porque los trabajadores del campo calculan la hora, pues, pone sitio donde se ha colocado el reloj, el sol. Ajá. Pero cuando se nubla, pierde la noción del tiempo. Claro, porque se apaga el minutero, que es el redondero del sol. Fue el minutero, señor. ¿Y usted tuvo problema con esos dos relojes? Con los dos. Ajá. El mío se paró al siguiente día de haberse lo comprado a este señor. Sí. Y el de mi sobrino anda poco menos que loco. ¿Eh? 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 Pues yo las acusaciones de Chonfirillo y de acá de don Rosario. Sí, sí, yo sé. Bueno, ¿qué es lo que usted tiene que decir a eso? Que no tienen derecho. Que voy a dar un chance para que se defienda. Sí. No, claro. Ajá. No tiene ningún derecho a reclamación de ninguna clase porque yo se lo divertí a ellos bien claro. ¿Cómo se lo divertió? Si lo divertí, se lo divertí. Hubo diversión primero. No, no, se lo dije. Yo sé. Se lo advertí a ellos. Ya te lo dijo él también. No, 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 no. Sí. Se dice se lo advertí. Se lo advertí bien claro. Ajá. ¿Comprende? ¿Qué advertencia fue la que les hizo usted a ellos? La necesaria en estos casos, chicos. Porque yo llegué a casa de don Rosario, precisamente. Sí. Que daba la casualidad que estaba el Chonfirillo de visita allí también. Sí. Entonces, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me trajiste el reloj que te encargué? Te lo trae. ¿Te das para acá? ¿Qué? ¿Estás vendiendo relojes? Sí, estoy vendiendo. Yo, bueno, pero yo trabajo de acuerdo con la fábrica, ¿oíste? Para evitar el intermediario, que es el que se lleva la mejor ganancia. ¿Te das cuenta de la vida? ¿Oíste? ¿Y vendes a plazos? ¿A qué? ¿A plazos? ¿Qué dice este? Que si vendes a plazos. Bueno, hasta luego. no es una pregunta al contado el negocio mío es saliendo el cadáver y formando la gritería así acabo yo vendo más barato que nadie te da cuenta porque directamente de la fábrica bueno ahora que termines con los saudos y yo te compro ok pero de momentico No, 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 a ver, no, a ver, espera, 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 no, 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 espera. Oye, pero... No, es un consejo de mamá. ¿Cómo? Que cuando yo trabaje con más de un solo machante, que busque la manera de pegarme a la pared. Es que tú me la... No, 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 pero qué manera de... Manera no, es que con el asunto de agarra este, ya me han descompletado las docenas tres veces en esa jugada. Sin vender, sin vender. Me estás ofendiendo, tres patines. No, qué ofender este, hijo. A ver, aquí te traigo yo, mira a ver si te gusta este. Vive la parte. Está bonito este reloj, ¿eh? ¿Eh? Sí. A ver, déjame ver el... No, 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 no te gusta ese, no te gusta ese. Dame ese, yo te doy otro. Bueno. No me juegues con dos relojes en la gana, que tú no eres jugador de mano, que... Está bien, está bien. ¿Qué tal, te gusta ese? Sí, está bonito. Bueno, este será el mío, ¿no? Sí, el tuyo. ¿Y el que te encargué para mi sobrino? Ahí lo tengo. Eso sí es maravilla. A ver. Maravilla. Esto es lo mejor que se fabrica en Suiza. Antimagnético, antidiluviano. ¿Cómo antidiluviano? Antidiluviano. Sí, que te pueden meter debajo de la lluvia, te puede caer un diluvio arriba y no... Antidiurético, de todo. ¿De qué? Antidiurético. Está enfermo. ¿Eh? No, hijo, es contra esa enfermedad, de la rueda. Bueno. Bueno, ¿y cuánto vale esto? ¿De precio? Sí. Te vas a quedar, pero... No me conviene el precio que está oyendo este y ese. A ver, a ver, ¿cuánto vale? El de tu sobrino. No, este es el mío. Ese es el tuyo, pero te digo, bueno, el de tu sobrino, 500 pesos. Ajá. ¿Oíste? ¿Y el tuyo? 500 también. Arredondé al mil. Fuera, ¿oíste? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues yo sí, pero oye, más vale algo, viejita. ¿Cómo, cómo, cómo? Así. Acuérdate que es el contado. El de tu sobrino tú no lo consigues, óyeme. Por menos de 800 pesos, no, tú quieras. Bueno, bueno, ya. Vete a casa, Valentín. Vete a casa, Valentín. Está bien. Pero digo, el mío. El tuyo. Sí. ¿Cuánto da por el tú? Baja. 400 pesos. 400. ¿Hecho? 400, hecho. Ok. El tuyo, 400. Sí. Y dame 600 por el de tu sobrino. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Ni hablar, fuera. Ya está. Ah, pero... ¿Eh? Sí. Sí. Espérate, ahora está atiendo, ¿eh? Sí, sí. Déjame acabar con este que yo sé... Ten el dinero. ¿Qué? No. No, ese dinero no me conviene. Te vamos a parar. ¿Qué pasa, chico? Es que me... Billetes de... Billetes de banco con el retraso de San Ríbal. ¡Tabú, chico! Me equivoqué. Sí, me equivoqué. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Vamos a estar con propaganda de buceo. Ahí tienes. Ahora sí, tú, ¿eh? ¿Estás en cancha? ¿Cómo de qué precio quieres tú...? Ah, bueno, que no pase de 300 pesos. ¿De qué? ¿De cuánto? 300 pesos. ¿De 300? Sí. Aquí tengo uno que se le cayó la máquina. ¿Y sin máquina? ¿Eh? ¿Sin máquina? 300 pesos. 300 pesos. Y uno camino para 300 pesos, más. Por Dios. Bueno, a ver, enséñame uno. Bueno. Mira, este tiene baño de oro, míralo bien. Y cuerda para ocho días. Ese. Está bonito, mío. Séñéselo a... ¿Y de precio qué? De precio, para ti. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ven para acá, que no quiero que oiga este, chico. Los arreglos míos son particulares todos. Por eso, por tratarse de ti, que eres un padre de familia, tú eres el dueño del carro ese de ti. Sí, sí, sí. Hay que cogerte lástima por eso. Por eso hay que tener que pena, nada más, por andar con eso. ¿Oíste? Sí. Únicamente conozco yo a un hombre que anda con un carro igual que ese. ¿Qué? Baena. Baena. Lo corre de mancha atrás, porque no agarra la velocidad. 500 pesos. ¿Está bien? ¿Ese relojito? 500. 500. Te voy a dar 400 pesos. Sí. ¿Y qué van a ser 400 pesos? Porque yo no tengo sobrino Timoteo, ¿eh? Está bien, está bien. Es tuyo, es tuyo. Mira, ni para ti ni para mí. Dame tres billetes de a 100. Hombre, muy bien. Y cuatro de a 50. Claro, así sí. Buena. Así sí. Ya está, chico. Lo traía contado, ¿eh? No, no, es que paga. Sí. Ah, sí, de tal. Es un billete grande. Sí, este es grande. Bueno, ok, ok. Bueno. Muchas gracias. Pues ya ustedes saben, caballero. Está bien. Ahora. Ah, oye. ¿Eh? Bueno, en Suiza deben ser baratos los relojes. En Suiza son regalados, chico. No. Los relojes en Suiza, regalados, chico. Pero, ¿qué te cuesta el pasaje para ir de aquí a Suiza a buscar ese reloj? Sí, el pasaje ha de costar un dineral. Dineral, chico. Bueno, ¿y algo que te cuesta el reloj? Sí. ¿Por qué no te lo van a regalar, verdad? No, te lo regalan, chico. Te lo regalan. No, 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 ¿cómo te lo van a regalar? Sí, chico. Si ahí en ese país todo el mundo es fabricante de relojes, chico. Tú ves que aquí hay la costumbre que tú llegas de visita a una casa y te dicen, no te vayas que te vamos a hacer café. Sí, sí. Allí te llegas tú a Suiza, te sientes una casa y te dicen, no se vayas que le vamos a hacer un reloj. Y te lo van a hacer, chico. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Pero es cierto eso. Pregúntale. No, hombre, son bromas de este hombre. Sí, está suave. Se la llevó, este se la llevó. Vas a creer todas las tonterías que dice Tres Patines. Ay. Bueno, ahora le voy a hablar a ustedes de las grandes cualidades que tienen las prendas que ustedes han adquirido. Porque eso es bueno conocerlo, ¿comprende? ¿Oíste? Sí. Ya me lo pagaron ustedes. Ya, ya te lo pagamos. Eso te digo, que ya me lo pagaron ustedes. Claro. Entonces no me lo van a volver a pagar. Claro que no. Eso te digo. Y después de todas esas recomendaciones y esas garantías, ¿qué le sucedió a su reloj? Que al día siguiente de comprarlo, ese reloj dejó de caminar. Se lo llevé a Tres Patines, lo examinó y me dijo que era el pelo el que se le había caído. ¿Ese es el reloj? No, señor juez. Me dijo que ese no era asunto suyo. Que se lo llevara al médico para que le recetara un tónico para que le creciera el pelo. Qué horror. ¿Qué quejas son las suyas, don Rosauro? El reloj mío. Ah, ¿eh? Se paró a los ocho días y no ha vuelto a funcionar, señor juez. ¿Usted le reclamó a Tres Patines? Naturalmente. Ajá. Pero ese señor me dijo que él me lo había advertido. ¿Qué fue lo que le admitió? Se lo admití yo, chico. No grite, no grite, no grite. Se lo advertí yo, chico. Sí. Yo le dije a usted, su reloj tiene cuerda para ocho días. ¿Es así o no fue así? Sí, así fue. Ah, bueno. Caminó ocho días. Sí. Y paró. Punto. Fuera. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. Ah. Me está equivocado a Tres Patines. Cuando se dice que un reloj tiene cuerda para ocho días. Sí. Se entiende que usted le da cuerda hoy. Sí. Y no le tiene que dar más cuerda hasta dentro de ocho días. No, no, esa es una apreciación muy particularmente tuya, chico. No. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a dejarlo así. ¿Qué fue lo que pasó con el otro reloj de su sobrino? No, eso sí fue terrible. Sí. Mi sobrino me mandó a que lo trajera para que se lo devolviera al señor Tres Patines. Bueno, ¿qué le pasó a ese reloj? Que camina para adelante, para atrás, se para, arranca, vuelve a correr, se detiene. Sí. O decirle a que mi pobre sobrino por poco está loco batallando con ese reloj. Bueno, ¿y cómo fue que él pudo comprobar toda esa falla? Muy bien. Porque mi sobrino tiene un gallo que canta todas las noches a las once. Sí. Y en las mañanas a las cinco de la mañana. Ajá. Puso el reloj a la hora del gallo. Y ahora resulta que el gallo canta a las once de la noche. Sí. ¿Y el reloj qué hora tiene? Las cinco de la mañana. Cuanto canta a las cinco, son las once de la noche. Venga acá, chico. Y no puede ser que el gallo sea el que está roto de compuesto. Pero venga acá, ¿cómo se va a romper un gallo, Tres Patines? Se rompe, chico. ¿Por qué usted no me lo lleva? Y yo lo desarmo. Busco un buen relojero. Venga, desarme. Que lo limpie, chico. ¿Para que me deje el gallo igual que dejó el reloj? No, hombre. Pero venga acá, Tres Patines, explíqueme, que yo quiero enterarme. ¿Cómo es que se puede desarmar un gallo? Fácil, chico. Tú agarras un destornillador. Sí. ¿Oíste? Le desatornilla el pico. Sí. Lo limpia. Ajá. Le saca los dos tornillos que tiene laterales de los oídos. Lo gradúa. ¿Oíste? Entonces tú haces así, le limpias la esfera que la tiene debajo de la base del cráneo. Ajá. ¿Oíste? Sí. Claro. Lléveme a ese gallo a casa, que yo se lo voy a desarmar y lo voy a limpiar. No, no es que lo voy a llevar. Bueno, no hable más tontería, Tres Patines. Sí. El gallo es tan fijo como un reloj. Sí. Siempre canta a las mismas horas. Y entonces, ¿para qué rayos este hombre me compra a mí un reloj para el sobrino, chico? Le hubiera amarrado el gallo en la muñeca y ya está, chico. Está bueno ya, Tres Patines. Está bueno ya, Tres Patines. Sí, no me grite más aquí en el juzgado, que ya usted me tiene cansado, ¿oyó? Tome nota, secretario. Está ultrajando un relojero. No, no, estoy... Lo ultrajo y le parto la cabeza, ¿oyó? Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Por haberse comprobado, este tribunal entiende que usted relojes no vende, que roba lo descarado. No habrán delitos impunes porque a castigarlo voy, a un año, y empieza hoy, que es precisamente el lunes. ¡Uf, mamá grande, chico! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.